Salida que viene teniendo ahora Brito, Brito que viene para Izquierdo, no sé con qué parte del cuerpo la paró, mejor ni le pregunto. Aquí está Juan Izquierdo con la pelota, largo pelotazo que va, reventándola para donde está Vecino, de golpe de cabeza, despejando Coelho, Coelho para Menchenko, no puede Menchenko, la saca Mérida, vuelve a ganar por arriba Cristóforo, Cristóforo para Rodríguez, quiere filtrar la pelota Sebastián Rodríguez, es marcado por dos hombres de Liverpool, tranca Sebastián Rodríguez, viene para Medina, pasó de todo, la recupera Liverpool, la pone limpia Medina, más atrás, con Federico Pereira, arranca Federico Pereira, largo pase de Federico Pereira, va para Luciano y arranca primera, segunda, tercera velocidad, la va jugando Luciano Rodríguez, se escapa en este momento, en nombre del dorsal número 19, la va peleando Luciano, más atrás, la juega para Federico Pereira control, le van para Liverpool, que duerme el partido, aquí está Federico Pereira, centro, para la zona de Vecino, logra despejar la Menonce, segundo intento ahora por izquierda, aquí está Zamudio, centro de Zamudio, va para el segundo palo, busca Ventancur para Vecino, logra despejar la Coelho, la tiene Luciano, busca Luciano, se sacó la marca de Lucas Hernández, no sé si no fue penal, Ventancur tiene el gol, 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 de Liverpool Rubén Bentancur y no hay peor cuñá que era del mismo palo el centro desamudió, vino el segundo poste y abajo Luciano Rodríguez lo perdían en la marca para mí lo agarraba Lucas Hernández el pase atrás y en Narnia estaba la defensa de Peñarol porque Bentancur tenía tiempo inclusive hasta para tirarse en una reposera y tomar una caipirinha al medio de la playa porque el marcador más cercano de Peñarol estaba lejos y remató con tranquilidad para colocarla en el poste de Derecho de Amores 27 minutos de la primera parte Liverpool quiere hacer historia Liverpool quiere llevarse al Uruguayo le está ganando 1 a 0 a Peñarol con gol de Rubén Bentancur es un golazo por cómo se dio la jugada es un verdadero golazo ¿por qué? porque primero la jugada nace en una corrida primero de Luciano después el pase atrás el centro lo pierde la recupera la pelea Luciano adentro del área cuando la tiene no es egoísta no decide pegarle él ve mejor ubicado a Bentancur le da la pelota a Bentancur que se hace el espacio saca el remate cruzado y marca la apertura del score balde de agua fría para una tarde caliente aquí en el campeón del siglo seguinos en las redes arroba fútbol club UI muy bien que va a tener control otra vez para el equipo de River Puleto va a hacer nuevo tiro libre que va a ejecutar el conjunto de Belvedere le va a pegar a la pelota el hombre del dorsal número 6 aquí está Pereira Pereira que viene para donde se encuentra Medina Medina la va tocando y por eso por la tribuna de enfrente la va teniendo ahora finalmente en control Liverpool la vienen jugando para donde se encuentra Machado Machado para Siles es el gol del campeonato Siles está en medio se lo comió Siles se lo comió Siles quiso ser generoso se comió el segundo de Liverpool se acaba de salvar Martín el equipo de Peñaroli perdóname porque va Machado lo cortó Machado lo tuvo Liverpool sí porque no quiso pecar de individualista era él el que tenía que rematar la tiró al medio y no había nadie Maderas Victoria Maderas importadas nacionales MDF WSB Fernando San Martín y Colorado pidió salto 209 24 46 Maderas Victoria te quería acotar que en lo que respecta a lo que fue Matías Arezzo en la temporada fue el goleador de esta temporada con 22 goles 18 en el campeonato uruguayo para tener en cuenta la importancia de lo que fue el jugador en la cancha de rueda la pelota y en la cancha de rueda más neumáticos 3A por rendimiento cariño y precio neumáticos 3A importe distribuye ruedas y gauchos general pelota que va teniendo en control Liverpool aquí le va jugando Cayetano Cayetano que la pasa viene para donde está ahora finalmente el hombre del dorsal en el número 16 es Barrios lo bajan a Barrios sin falta teniendo Siles Siles que viene ahora otra vez para el segmento de Barrios Liverpool que está a escasos minutos de lograr el campeonato la gente que está impaciente en la tribuna en el rincón donde se encuentra la gente de Belvedere pelota que viene teniendo ahora nuevamente Pereira Pereira para Siles este para Barrios el banco del Liverpool todo de pie ante un momento que va a ser histórico en el fútbol uruguayo va peleando con la pelota ahora Ocampo la tiene Ocampo Ocampo para Barrios 10, 11, 12, 13 toques seguidos Bava que permanece en este momento inmóvil balón de Barrios más atrás va a ser de Cayetano ayer Vital importamos repuestos nuevos usados reparaciones, ventas de motores y cajas de cambio garantidas bueno están cayendo objetos de la tribuna Damián y en este momento detiene el fútbol el árbitro del partido Andrés Matonte vamos a ver que lo que está sucediendo será nuevamente tiro libre para el equipo de Liverpool Bernard Bergen 50 años junto a Volkswagen concesionario repuesto a servicio oficial que ahora sería pintura visitados en 8 de octubre 27, 92 Bernard Bergen originalmente Volkswagen pelota que viene larga para ver a Hernández a Bel que se le colgó directamente de la camiseta al futbolista de Liverpool comete falta bueno y está Sebastián Rodríguez se picó el partido también ahora con Sebastián Rodríguez que viene esto de larga data de lo que fue la semana pasada todos los jugadores de Liverpool que lo van a buscar Liverpool no tiene que entrar en esta Martín Liverpool no tiene que entrar en esta pero Peñarol Sebastián Rodríguez Menose todos los que se hacen los guapos tienen que entender que guapo hoy era jugar que guapo hoy era hacer goles y Liverpool le hizo lo que quiso lo que quiso acá en el campeón del siglo le marcó la cancha le hizo el gol le manejó los tiempos le jugó le hizo lo que sabe hacer Liverpool jugar al fútbol Liverpool hoy está a escasos segundos ahora de gritar campeón dice Peñarol para el número 23 Abel Hernández Don Mateo Papelería artículos de la oficina de juguetería Nenay Grande 24-97 teléfono 2-270-72 pase largo que viene para la zona de Machado Machado que va dentro del área a buscar segundo Machado y el remate que se pierde alto y afuera saque de arco le va a hacer Guillermo de Amores otra vez para Peñarol mate conforme con menos solo Cintrón Super Cintrón Berlingo Taxi que me traiga inmediata Carreca se mueve V Bar casi general Flores con el control de la pelota otra vez en la salida el equipo de Peñarol largo pase de Milán va a ser campeón Liverpool largo pelotazo que viene para donde se encuentra Abel Hernández la pelea Abel contra 1 contra 2 la pierna arriba de Juan Izquierdo estuvo dura la va buscando Betancourt pelea Betancourt despeja del fondo finalmente el equipo de Liverpool por parte de Barrios la despeja ahora Coelho saca el balón Coelho la va a pelear a campo de golpe de cabeza la va teniendo ahora Mallada Mallada para Díaz Díaz para Abel Abel que viene para Sebastián Rodríguez la dejó pasar de Betancourt contra 1 contra 2 se mete en el área Betancourt perdió la pelota la vuelve a ganar Betancourt le puede pegar decide tocar atrás para Díaz Díaz que va la perdió contra golpe que va a sacar a campo tranca abajo Cristóforo será de Cines para Liverpool el juez Fidebar Lente Barilux 1 más 1 en el banco es una celebración en la tribuna es una celebración en Belvedere será una locura tiro libre que va a ser brito va a gritar campeón por primera vez en la historia de Liverpool largo pase que va haciendo Anduesa pelotazo que viene por campo va a pelearlo campo con Mallada le ganó Mallada vivo campo rincón dragí Anderson contra la Cataldi la tocó por el medio está Machado centro que va muy largo la está buscando ahora finalmente el futbolista Cayetano Rebalo Cayetano Cayetano para Machado prácticamente lo saca como si fuera un torero con su capa y el toro fuera Peñarolo ole ole baja de la tribuna de Liverpool será tiro libre para el negro azul Neumático Millán 32 años trabajando con las mejores marcas pero el limita 100 representantes de Neumático Keter Millán 33-60 Calamaría Ramírez y Liva Chiveres ahora en ruta 5 caminos Fonquetes 32 años de Neumático Millán Pito el árbitro del partido Andrés Mato de Liverpool campeón uruguayo un grito centenario para el conjunto negro azul que se hizo esperar durante 108 años un grito que parecía que no se iba a dar nunca siempre le faltaba un vinten para el peso al equipo de Belvedere que hoy corta su historia y le hace un quiebre justamente al futuro del equipo en el azul venía balconeando esta posibilidad venía coqueteando hace tiempo con el campeonato uruguayo y en este 2023 solamente le faltó ganar el torneo apertura ha sido el mejor de la temporada quiebra la historia Liverpool es el campeón uruguayo de primera división en este 2023 saltan se nebran lloran se abrazan miran al cielo no saben cómo festejarlo es una locura la Welfi con la Henderson es una locura el campo de juego que da hacia la Welfi es una locura Belvedere y el paso Molino porque desde la avenida Graciada llega el campeón de esta temporada Liverpool es el campeón uruguayo porque Martín Cardoré le ha ganado además 1 a 0 a Peñaral porque fue el que mejor jugó de la mitad del año hacia adelante porque fue el equipo que le puso fútbol al campeonato porque fue el equipo que tuvo otras pies pero se levantó porque fue el equipo que mantuvo una idea de juego porque fue el equipo que hoy vino aquí al campeón del siglo y no se metió todo atrás y no aguantó el 0 a 0 salió a buscarlo escribe la página más gloriosa de su historia y qué quiere que le diga qué quiere que le diga yo quiero hoy y ustedes saben que no es santo de mi devoción reconocer a José Luis Palma José Luis Palma es el arquitecto de esta historia pero también quiero reconocer a un hombre que incluso la tribuna de Liverpool no lo reconoce estoy reconociendo a Jorge Bava que se sacó los guantes inmediatamente se paró al costado de la cancha y le dio una identidad a su equipo esa identidad que vimos hoy hoy Liverpool sobre todo en el segundo tiempo dio una clase de cómo se juegan este tipo de partidos él sabía que jugando al fútbol lo ganaba y lo ganó jugando al fútbol señoras y señores en este momento el festejo está siendo bastante intenso justamente en la tribuna de Liverpool se despliega una bandera gigante en la parte superior de la segunda bandeja del estadio campeón del siglo los jugadores de Liverpool que se abrazan que festejan que celebran que se pellizcan porque no lo pueden creer las banderas que flamean la de Pasión Negra Azul la de los pibes de siempre la de Mafal la de Nunca lo van a entender las de Belvedere las de Piedras Blancas la de Paso Carrasco la de los bulevares la de la gente de Liverpool que está presente justamente para vivir un momento histórico para sacarse esa espina para poder observar por primera vez a su Liverpool campeón uruguayo de primera división como limpia la defensa Grupo Unión Servicios Internacionales